La diputada Ivonne Iliana Álvarez García, del Grupo Parlamentario del PRI. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante. La democracia es la forma de gobierno que ha permitido a las personas participar en las decisiones públicas y elegir a sus gobernantes mediante elecciones libres, informadas y recurrentes. Nos ha permitido que el acceso al poder sea de manera pacífica y legal. En el caso de nuestro régimen democrático podría decirse que existe un modelo híbrido tanto por el sistema representativo previsto en el artículo 40 constitucional como por la figura de las consultas populares y la revocación de mandato inscritas en un esquema de participación directa. La democracia no es solamente un aspecto procedimental para contender por cargos de elección popular, es una forma de vida en la que se privilegia la solidaridad, la pluralidad, la consulta y la igualdad de participación mediante reglas claras y consensadas. Sin duda este es un modelo de participación que también ha servido para imponer límites al potencial abuso de poder que enfrentan los gobernantes. Solamente con la diversidad de fuerzas políticas se ha logrado un equilibrio que habilite esquemas de vigilancia permanente para salvaguardar a nuestra democracia. Hoy se dice fácil o parece hasta innecesario explicarlo, pero debemos recordar que la libertad es un bien que gozan solamente aquellos y aquellas que luchan todos los días por ella. En este orden de ideas es oportuno recordar que los días nacionales o internacionales se establecieron para visibilizar, para concientizar y llamar la atención sobre algún tema que merezca ser conocido por todas y todos. En este momento de la historia del país cobra relevancia unirnos para recordar el primer domingo de junio como el Día Nacional de la Democracia, para recordar a las siguientes generaciones que la libertad y la igualdad son ejes rectores a defender. ¿Por qué propusimos que el primer domingo de junio sea el Día Nacional de la Democracia? Por varios aspectos que les voy a compartir. Primero, queremos tener y seguir teniendo una participación efectiva de los ciudadanos, con oportunidades iguales y efectivas para formar su preferencia, opinar sobre la agenda pública nacional y expresar con libertad y sin ataques razones a favor del resultado u otro. Dos, porque queremos igualdad de voto en la fase decisoria, mediante la garantía a los ciudadanos de que su decisión será respetada y será hecha a valer. Tres, queremos una sociedad informada, con acceso a fuentes de información plural y libre para que los ciudadanos se elijan de la mejor forma. Por estas razones, en el PRI nos da mucho gusto el día de hoy poder estar presentando este dictamen en el cual agradecemos que vayamos en consenso y que juntos de manera positiva establecer que el primer domingo de junio de cada año se pueda celebrar en México el Día Nacional de la Democracia. Agradecemos a todos los grupos parlamentarios por el apoyo y les agradecemos por hacer este día tan importante para México y para la vida de los mexicanos. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Gracias.